Como nosotras. ¿Cómo disfrutas? Amigo mío, nunca he sido de los que rehúsan perseguir el conocimiento. Ocurrió algo horrible. Una masacre. Mataron a los suyos por promesas de poder. Calquestis. Malikos. Bienvenido a casa. ¿Vienes a entrenar? ¿Qué hay en estas ruinas que valga tanto como para arriesgarse a morir? Te preguntaría lo mismo. Hay mucho poder. Más de lo que los Jedi comprenden. Y que yo controlo. Podría ofrecerte lo mismo. No lo entiendes. No me interesa el poder. Quiero restaurar la Orden. ¿Restaurar la Orden Jedi? Oh, pobre necio. ¡Se acabó! La Orden cayó antes de la purga. Ahogada en tradiciones. Aturdida por glorias pasadas. Cegada por guerras sin fin. Puede. Pero nunca se acaba, Malikos. Es la oportunidad de reconstruirla. Aprender de nuestros errores. ¿Aprender? Los Jedi no tienen futuro. Es que no lo ves. Hay que crear algo nuevo. Tú y yo. Construiremos algo distinto. Algo mejor. No. Entonces, Datho, será tu tumba. ¡No me derrotarás! ¡Ah, eres rápido! ¡Eres un Jedi inepto! ¡Vamos! ¡Mátame si te atreves! ¡Sólo los cobardes! ¡Lucha contra mí! ¡Eres muy lento para mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me equivoqué al pensar que me apoyarías! ¡Ah! ¡Ahora muere! No eres digno de Dazo, ni de nuestra magia. ¡Levanta, Calcastis! Aún no estás muerto. ¡Ah, eres rapido! ¡Has tenido suerte! ¡Atrás, Jedi! ¡Atrás, Jedi! ¡Atrás! 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 He sobrevivido a cosas peores. ¿Qué es esto? Lo que has dicho, malicos. Dadle. Será tu tumba. Déjalo en la oscuridad con sus secretos. Hasta que llegue su muerte. ¿Por qué me ayudas? Para liberar a Dazumir de ese parásito. ¿Qué haces aquí realmente, Cal Kestis? Los que construyeron la tumba, los Cepho, crearon un objeto llamado Elastrium. Abre una cámara en un planeta lejano. Dentro hay una lista de niños de la galaxia sensibles a la Fuerza. Pero el Imperio también lo busca. ¿Qué Imperio? El Imperio quiere exterminar a todos los sensibles a la Fuerza para no tener oposición. Entonces no tardarán en venir a Dazumir. Como la guerra. Te ayudaré a encontrar ese Astrium. Gracias por ayudarme con Malicos. Pensé que no lo contaba. Sí, podrías haber muerto. Sí. Pero menos mal que no. Es bueno tener aliados. Sí. Y que lo digas. De nada, Cal. De nada, Cal. No hay algún lugar que está... No hay ningún lugar. No hay ningún lugar que está en la Baja. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo hemos encontrado. Sí. Es real. Podría ser la clave para la nueva generación de Jedi. Me alegro por ti. Y por tus Jedi. Pero nada me devolverá a mi gente. Sí. Después de la purga, estuve solo durante mucho tiempo. Escondido. Tenía miedo de que descubrieran quién era o qué era. ¿Qué cambió? Un buen amigo me dijo que saliera a encontrar mi lugar en la galaxia. ¿E hiciste caso? Bueno, no. Pero... La vida tiene la manía de forzarte a seguir adelante como sea. Y aquí estoy. Donde menos lo esperaba. Seguir adelante. Voy contigo. ¿En serio? He pasado años esperando poder vengar a mis hermanas. No seguiré esperando. Quiero luchar a tu lado. Quiero luchar a tu lado. Las hermanas y los Jedi no viajan juntos, pero... Sobrevivimos. Nos adaptamos. Sí. Sí. Sí, supongo que sí. ¿Qué opinas, bebé? Muy bien. Tal vez cueste un poco convencer a la tripulación. Pues los convenceremos. Muchas gracias. No se puede. Ahora sí. ¿También levantaste los de antes? Así es. Quería ver cómo te desenvolvías con malicos. ¿Me estabas probando? Sí, has aprobado. Enhorabuena. ¿Vas a ayudarme con esto? Se los arreglarán. ¿Quién es esa mujer con la que viajas? ¿Seer? Espera, ¿cómo sabes de ella? He visto a tus compañeros. Malicos quería que los atacara, pero no eran una amenaza. Seer era una jedi. Es una larga historia. Me gustaría escucharla. Nos vemos en la nave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo has encontrado? Oh, ¿esta quién es? ¿Qué quieres decir con eso? Que voy con vosotros. Seer, Gris, ella es Merrim. ¿Qué? Es una bruja, ¿no? Hermana de la noche. No hay nada que temer. No habría encontrado el Astrium sin su ayuda. Luchamos contra malicos. Confío en ella. Y nosotros en ti. Pero tú te lo tendrás que ganar. Vale, bien. Toma asiento. Mientras no intento, no doy raro. Bienvenida, Bordón. Les gustas. No entiendo lo que dices. No entiendo lo que dices. ¿Qué encontraremos? ¿Sabes, BD? No se me da mal cocinar. Ah, ya estamos. Solo digo que no se me da mal... ¿Cocinar? Sí, ya lo he oído. Limítate a pilotar la nave. Claro, claro. Está bien. Pero si cambias de opinión... Mi bisabuela hacía un estofado en Lateron que te mueres. Era muy especial. El secreto era la paciencia que tenía preparándolo. Guisaba un chac asado de la noche anterior a fuego lento. Hervía el caldo todo el día y usaba ingredientes frescos de la granja. Ella era especial. La guerra nos arrebató a mucha gente. Pero nosotros seguimos aquí. No lo olvides, Gris. Gracias. Estamos a punto de salir del hiperespacio. Siéntate. ¿Funcionará? Le funcionaba a Córdoba. Harás que funcione. Es verdad. Eh, hola. ¿Tenéis hambre? Estaba pensando en hacer unos filetes de scab. Perdón, ¿interrumpo? No, capitán. Y no habríamos llegado tan lejos sin ti. Oh, bueno. Es verdad, Gris. Gracias. Espero que vayas y encuentres el holocoso ese. ¡Holocron! ¿Seguro que debes ir a buscarlos? ¿A qué te refieres? A los niños de esa lista. Si los sacas de su hogar para entrenarlos como Jedi, no los perseguirán como a ti. La lista no puede caer en manos del Imperio. Nos ayudará a acabar con ellos. Cambio de planes. Estamos llegando. Ah, Gris. ¿Sí? El mío poco hecho. Ah, vale. Oído, cocina. Oído, cocina. No, 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 no Parece un jardín de verdad. Este lugar tiene algo raro. Aquí la energía es distinta. Distinta a la de Dazomir. Sí. Dazomir es complejo. Su poder ancestral emana de las sombras. Boga no parece más sencillo. Y aún así no lo comprendo. Boga no es especial. Por algo los Cefo construyeron aquí su cámara. ¿Dónde espera tu holocrón? ¿Oculto? ¿Qué quieres decir? Este planeta se ha mantenido casi intacto durante siglos. ¿Las vidas que intentas proteger estaban en peligro antes de que intervinieras? Cal, ¿tienes un segundo? Te ha costado llegar hasta aquí. Pero la cámara sigue siendo un misterio. Córdoba dejó el holocrón dentro. Era importante. Debo conseguirlo. Córdoba llenó la prueba de peligros para protegerlo. ¿Te preocupas por mí? No quiero entrenar a todos esos niños yo sola. Estaré bien, Sir. Además, tengo a Bebe conmigo. Lo sé. Pero ten cuidado. Puede que no os hayáis enfrentado nunca a nada igual. Gracias. Listos. Los dos. Cuidad el uno del otro. Oye, espera. Sé que vas a ir a por ese holocrón. Bien, te has acordado. ¿Vienes conmigo? Ah, no, de eso nada. Solo quería decirte eso, que los niños que tenemos que encontrar tienen suerte de contar contigo. De contar con nosotros. Estamos juntos en esto. Mentiría si dijera que no esperaba que dijeras eso, porque ya sabes que necesitarán algo más que trucos de magia. ¿Ah, sí? Alguien que oriente, que sirva de ejemplo, a quien admirar. Pilotar naves es un arte complicado. Pero solo si sigo aquí... Lo recordaré. Bien. Bien. Vale. Buena suerte, colega. Buena suerte, colega. Hola. ¿Listo para seguir? ¿Listo para seguir? ¡Listo para seguir! ¡Listo para seguir! ¡Vamos! ¡Listo para seguir! ¡Suscríbete! 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 Cuidado, colega. Aún no sabemos cómo funciona. ¡Allá vamos, bebé! Increíble. La cámara en sí es como un holocrón gigante. ¿Hay algo en esa pared? Sí, investiguemos. ¡Suscríbete! Ofrezco esta crónica de nuestra civilización a quien quiera seguirla. La sabiduría y los logros tecnológicos no nos salvarán de la extinción. Los dogmas nos cegaron del camino del equilibrio. Y, al final, nuestro orgullo nos corrompió. Cuanto más control anhelamos, más caíamos en la ruina. Guió a lo que queda de mi pueblo a lo desconocido con la... esperanza de hallar, por fin, la paz. Les enseñaré los caminos de la fuerza. Maestro Kestis... Empezaremos con preparación física. ¿Qué es la fuerza? Venid aquí. Acercaos. Maestro Kestis... ¿Crees que el Imperio nos encontrará? Perdón poritos. Bueno, será un gran fuerte interior. Supongo Mraya Jones. No Canada. Los inquisidores nos discoveran… Noyw Mm. Maestro, ¿los combatimos? ¡Acubierto! ¡Ya vienen! ¡A las trincheras! ¡Seguir! Capturad a los niños. Matad al resto. ¡Rápido, disparad! ¡Seguir buscando! ¡No estará muy lejos! ¡Objetivo a la vista! ¡Ayúdame, Maestro! ¡Qué es Diz! ¡En marcha! Dispersaos, habrá más. ¡Sí, señor! No puedes esconderte. ¡Te tengo! ¡Ja! ¡Kal Kestis! Ríndete. Quizá perdonemos a los más jóvenes. Eso es... de rodillas. Tengo miedo. ¿Qué nos espera? No, no. ¡No! ¡Sí, señor! ¡Ah! Sabía que estarías aquí. ¿Sí? Has tenido razón en algo, por una vez. Y yo que pensaba que tu mayor virtud era tu terca insistencia en ir tropezando de una debacle a otra. Hiciste mal al no matarme en braca, entonces. No fue piedad. Aposté un padawan insignificante contra un premio que me ganará el favor del emperador. ¿Crees que voy a dejar que te vayas con el holocrón? Claro que no. Tenemos nuestro orgullo, pero el tuyo ha costado la vida de todos los niños sensibles a la fuerza de esa lista. Igual que la tuya. Como has dicho, Trila, soy insistente. No ha sido nada. ¡Cuánto miedo! ¡Cultado con eso! ¡Ha sufrido bastante! No te vayas. Tenemos que estar juntas. No. Voy a guiarlos lejos de aquí y a dar un rodeo. Quédate con los niños, Trila. Y que la fuerza te acompañe. ¡Maestra! ¡No te vayas! Trila, ¿qué va a pasar? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Valve un ontoño! ¡No! 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 Acércate para identificación. ¡No! 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 ¡Es hora de luchar! ¡No! 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 Objetivo localizado Objetivo localizado